Oye, ¿saben quién llegó? Oye, ¿saben quién llegó? Pero se nubla la razón de tanto sentimiento Y la verdad es que no encuentro lo que busco y tampoco te entiendo Te seguiré hasta donde vayas porque sin ti no queda nada Y no basta el recuerdo que dejaste en mi alma Te seguiré hasta donde vayas porque sin ti no queda nada Ya yo no sé cómo vivir mi vida Ya nada es igual sin ti, mi amor Te seguiré hasta donde vayas porque sin ti no queda nada Te seguiré, no te olvidaré Te seguiré, óyelo mamita Te seguiré, no te olvidaré Te seguiré, no te olvidaré No te olvidaré Te seguiré Aunque te niegas a mi, no la viviré Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Un saludo allá a la parte del fondo, el fondo Gracias por venir ¡Vamos pa' allá! Y nadie sabe la razón que alquilarse a la calle lo impulsó En este mundo hay millones de historias Todas tienen su razón Y nadie sabe la razón que alquilarse a la calle lo impulsó Cualquiera, 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 razón que fuera Y era un bien, ¿no? Te toca ser profesional Oye, me encanta porque no saca los borditos de acá Vamos, modelo, listo, acción Saray La faja diseñada bajo las recomendaciones de los expertos en la salud Y con el powernet de la más alta calidad para una mayor presión Saray Saray Tan mujer como tú Mujer como tú Mujer ingrata tu traición Mujer ingrata tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Cuidado Pásate Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Oh, 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 oh I want your back Oye, lady Come on Tú sabes quién llegó Oh, 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 oh I want to Eu, lady Adiós I money my mouth Gracias por ver el video